A Lebrijes de Oaxaca perdió dos puntos en casa, pues empató a uno con Mineros de Zacatecas en partido correspondiente a la jornada 4 del Ascenso Vancomer MX. El partido inició con pelea en el medio campo, un partido trabado que por momentos dominaba a Lebrijes, pero el equipo visitante era peligroso en contraataque. La poca afición que se hizo presente en el Coloso Disco Hotel alentaba al equipo, pero cuando mejor jugaban, vino una desatención del defensa argentino Diego Menji que metió la pelota en su propio arco. El conjunto oaxaqueño intentó y en el tiempo cumplido del primer episodio empató el marcador por vía penal que fue cobrado a la derecha del portero por el refuerzo Víctor Lojero. Para la segunda parte del partido fue tedioso, Lebrijes no pudo concretar las jugadas que tuvo y Mineros aguantó. Las excelentes atajadas del portero Velázquez evitaron que los oaxaqueños se pusieran adelante. En los minutos finales, Flavio Davino llamó al juvenil futbolista de Chapulineros de Oaxaca, Farid Matut, quien sumó sus primeros minutos en la liga de ascenso. El cotejo culminó con empate entre murmullos y caras descontentas de la afición por un mal funcionamiento por parte del equipo local. El siguiente partido será el martes cuando despidan el Estadio Benito Juárez contra Jaguares de Chiapas. Con imágenes de Antonio Coronel para MBM Deportes, Jair Toledo.